Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ella es el signo de Capricornio, cariño, ¿cómo estás mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones Capricornio. También, quiero enviar toda la buena vibra, todos los buenos deseos para la linda gente de Valencia. Y también, como un mensaje, Valencia todavía necesita del apoyo de todos, ¿vale? Las cosas todavía no se han solucionado. Cuando uno pasa por un evento así tan fuerte, por la experiencia que yo tengo, lo que es en Perú, toda ayuda es buena, ¿vale? Toda ayuda es buena para las ciudades o los pueblos que no hayan sido tan afectados. Hasta un granito de arena, un pañal, arroz, cosas básicas o mano de obra es importante en estos momentos. Es muy importante, ¿vale? Y también para los pueblos que también han sido afectados cerca de Valencia, necesitan su ayuda, necesitan su ayuda. Ahora es cuando España tiene que mostrar la humanidad que lleva dentro. Y lo están haciendo, lo están haciendo, pero necesitan más. Ese es el punto, ¿vale? Bendiciones. Vamos a continuar, vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver para Capricornio. Me sale la carta del rey de copas, cariño. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes posiblemente tienen lo que es una ilusión en tu mente, o un deseo positivo también. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice Richard, el deseo que yo tengo es sacar adelante a mi familia, un proyecto, o me gustaría que mis hijos sean felices, o una persona, o tú, de repente te gusta una persona en concreto. En este momento, mi querido Capricornio, siento que la buena vibra, la buena energía, está en ti, Capricornio. Está en ti. Y esto es bueno, Capricornio, porque todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Este mundo es como tú tiras un búmero y te devuelve, Capricornio. Te devuelve, corazón. Entonces, sigue con esos buenos deseos. Sigue con esa buena energía, con esa buena vibra. Dios conoce nuestros corazones. Estoy seguro que va a haber una recompensa para ti, porque estás actuando de una forma positiva, Capricornio. Te enseño la cartita, cariño. Te brillan los ojos, inclusive. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Capricornio. Vamos a ver signos. Signos, 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 cariño. Me sale lo que es un Leo. Me sale tu signo, Capricornio. Parece que hubieras conocido a una persona nueva, ¿no? Me sale Géminis. Capricornio, cariño. Uno más. Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Algunos de ustedes, mi Cordero de Dios, siento que posiblemente ese sentimiento, ese buen sentimiento, está relacionado con personas que están en la distancia. Puede ser una persona especial, lo que es en tema de relación, como también puede ser familia, un amigo, una amiga. La letra R. La letra F. La letra P. La letra C. La letra F. La letra T. Y cierras con la letra B, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot Z para ustedes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Me sale la carta del 10 de espadas. Vale. Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que alguno de ustedes posiblemente se preguntan y dicen, ¿Algún día voy a ser feliz? ¿Algún día llegará ese sentimiento que yo tanto estoy buscando? ¿Algún día mi situación económica va a mejorar? Es como que en estos momentos estuvieras haciendo lo que es una oración. Como que estuvieras pidiendo un momento de tregua, Capricornio. Como que a lo mejor me dice Richard, no puedo más. Tengo ganas. Tengo toda la buena intención de salir adelante. Pero no puedo más, cariño. Recuerda, mi querido Capricornio, que todo lo que nosotros pensamos lo atraemos. Sé que en estos momentos quizás, me dice Richard, estoy pasando por una situación muy difícil. Algunos de ustedes inclusive sienten que han tocado fondo, porque tenemos la carta del 10 de espadas. Pero esta carta, cariño, te recuerda que no pierdas la fe, te está diciendo. No pierdas la fe, cariño. Si tú actúas con amor, amor te va a llegar, Capricornio. Me sale lo que es la carta del 4 de Pentáculos. Para un grupo de ustedes, Capricornio, es como que está buscando ayuda. O simplemente me dice Richard, quiero tener esa suerte, algo relacionado con la parte económica. Siento que muchos de ustedes posiblemente han tenido algún tipo de pérdida económica, Capricornio. O no tienes trabajo, o el dinero no está entrando como tú quisieras. La carta, cariño, del 5 de bastos. ¿Sabes qué pasa, Capricornio? Mira, Capricornio, una cosa es ser bueno y buena, ¿no? Y otra cosa, mi querido Capricornio, hacer el papel, ya sabes de qué, ¿no? Hay palabras que no puedo decir lo que es en YouTube. Sinceramente, mi querido Capricornio, yo siento que hay un grupo de ustedes que estás lidiando con personas que están abusando de tu bondad, de tu buen corazón, cariño. A pesar que a lo mejor de repente tú te estás ahogando en tus problemas, en tus deudas, siento que hay una persona o hay un grupo de personas que quieren más de ti. Y como dice en esa frase, cariño, cuando tú ayudas a todo el mundo, eres bueno. El día que no tengas, cariño, simplemente vas a ser malo o mala. El ser humano tiene la mente frágil. No se acuerda de todo lo que tú has hecho por ellos. Solamente se acuerdan del momento, del presente, Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que en estos momentos, me dice Richard, no es que yo sea malo o mala. Simplemente, ya no puedo más. Tengo que pensar también lo que es en mí, en mi futuro. Soy una persona mayor o soy una persona que en estos momentos tengo lo que es una incapacidad o en estos momentos no puedo. Pero sin embargo, te juzgan, Capricornio. Te están juzgando. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, corazón. Tú has hecho las cosas bien. Tú has hecho las cosas con amor. La carta del cuatro de bastos, mi querido Capricornio. Esta situación, mi querido Capricornio, ha llevado a qué? A que muchas personas en estos momentos no te hablen. A que muchas personas, mi querido Capricornio, te juzguen. Siento que esta situación, Capricornio, te afecta psicológicamente. Estás nervioso o nerviosa. No entiendes por qué. Algunos de ustedes, inclusive, creo que estás tratando de salir adelante solo o sola, Capricornio. Solo o sola. Noto una tristeza en ti, porque creo que muchos de ustedes, cariño, posiblemente no te esperabas que ellos iban a actuar de esta manera. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del sol. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, han tomado la decisión, como se dice, de pasar página y empezar otra vez desde cero. Muchos de ustedes, posiblemente, acompañados de la familia, los hijos, ¿vale? Pero quizás, de la persona que tú esperabas tanto, simplemente ya no va a estar lo que es en tu vida o tú no te quieres complicar la vida, mi querido Capricornio. Como tenemos lo que es la carta del sol, cariño, me dicen, es importante y es bueno que tú empieces desde cero, cariño. Vas a superar cualquier obstáculo, te va a llegar la tranquilidad y la abundancia, pero es cierto que quizás en el camino tengas que renunciar a algunas personas. Más, como dice esa frase, cariño, mejor estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Cuando tú más necesitas de ellos, te dan la espalda. Y esto, cariño, no todo tiene que estar relacionado con el amor de pareja o con la familia. A lo mejor tú me dices, Richard, yo aposté todo por sacar adelante lo que es ese negocio, esa empresa, ese sueño y ahora, pues simplemente ellos me dan la espalda o no me están dando lo que a mí me corresponde por derecho. Como que simplemente no valoran lo que es, cariño, tu trabajo y tu esfuerzo, mi querido Capricornio. Muchos de ustedes van a optar por una empresa nueva, por un negocio nuevo, por un proyecto nuevo, Capricornio. ¿Por qué? Porque no te sientes reconocido o reconocida actualmente, pero cierras con la carta del sol, cariño. El sol, el sol despeja todo tipo de oscuridad. Entonces, muy pronto las cosas se van a normalizar en tu vida. Tú, tú, mi querido Capricornio, no pierdas la esencia, no pierdas tu buena energía, tu buena vibra. Sigue, sigue haciendo las cosas con amor, sin maldad, sin envidia, sin codicia, Capricornio. Papá, Dios conoce nuestros corazones y verás que vas a tener una recompensa en tu vida. Paciencia, paciencia. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. Que Dios, Universo, me ayude. Que Dios, Universo, me ayude. Me sale la carta del cuatro de Pentáculos al costado la carta del siete de Pentáculos. Acabas de tener o estás pasando por un problema muy fuerte en casa, en casa, cariño. Puede ser con la pareja como también con la familia. Esta persona te acusa de algo, a lo mejor de repente de que tú no le das mucho tiempo o de que tú has sido culpable para llegar a la situación donde ustedes están en estos momentos. La carta del cinco de espadas, cariño, inclusive, está buscando situaciones negativas en tu contra donde no hay. Capricornio, en estos momentos, esta persona está buscando solo venganza. Ten mucho cuidado con sus lágrimas de cocodrilo, cariño. Esta persona no acepta que también ellos tienen culpa en esta situación. Siento que hay una persona corazón que te culpa de algo. Siento que hay una persona que te dice tú eres culpable de la separación, tú eres culpable de que este hombre, esta mujer no me haga caso, tú eres culpable de mis traumas. A veces hay hijos, cariño, que buscan culpables donde no hay. Vamos a ver. La carta también del cuatro de espadas. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, quizás de repente te preguntas ¿qué es lo que yo he hecho mal? Porque algunos se quedan lo que es a cuadros. Yo, sinceramente, Richard, siempre he intentado hacer todo con amor, pero ¿por qué esta persona se empeña en decir que yo soy culpable? ¿O por qué esta persona me mira de esta manera? ¿Por qué esta persona cada vez que pasamos o coincidimos siento que tiene una mala energía, una mala vibra en contra de mí y de los míos? A veces, cariño, no se puede entender lo que es a la humanidad. Hay personas que te toman manía simplemente, cariño, quizás, porque eres una persona trabajadora, trabajador, una persona atractiva, una persona que está sonriendo o porque la vida te va bien o porque no te metes con nadie. Puede ser el caso, cariño, pero hay una persona que se empeña en tratar de destruirte, mi querido Capricornio, ¿vale? Vamos a ver, ignóralo, corazón, ignóralo, respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio, respuesta en el tarot egipcio, opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora, listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es o no, puede ser que estás lidiando con un libra, opción 2, la carta de la torre es o no, Capricornio, ¿vale cariño? Un mensaje de tus ángeles, un mensaje de tus ángeles, mi querido Capricornio, un mensaje de tus ángeles, dice, paje de aire, lógico, honesto, impulsivo y curioso, anuncio de una información desestabilizadora, los retrasos se acumulan, se producen cambios en tus proyectos, te comunican una verdad sin mostrar tacto alguno, mi querido Capricornio, ¿te acuerdas que te he dicho, Capricornio, que hay una persona que te acusa de todos los males en su vida? Pues siento cariño que muchos de ustedes van a estar pasando por esto. Recuerda lo que te he dicho, Capricornio, ignóralos, ignóralos, ¿vale? Ignóralos, cariño. Siento que hay una persona que simplemente te tiene manía, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. Tú no has hecho nada, tú no lo debes nada, tú no eres culpable de sus desgracias, ellos son dueños y dueñas de sus propias decisiones, Capricornio, pero ellos, para ellos es fácil buscar culpables. Entonces, no te sientas mal, Capricornio, mi Cordero de Dios, sigue para adelante, tú eres pura, tú eres puro, tú eres una persona especial, Capricornio, sigue para adelante, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot urbano. Vamos a ver, Capricornio, qué me quieren decir el tarot urbano. Me sale la carta del ermitaño y me sale lo que es la carta de la verdad. Algo que tú has estado sospechando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo va a salir lo que es a la verdad. No es algo nuevo, no es algo nuevo, cariño, algo que tú has estado arrastrando, pero a lo mejor de repente no tenías pruebas, a lo mejor de repente puede ser que tú me dices, Richard, pensaba que estaba solamente mi cabeza, no. Algo que tú sospechabas hace mucho tiempo va a salir a la luz, mi querido Capricornio. No se puede tapar el sol con un dedo. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries o cualquier otro signo. Una persona que está a lo que es en la distancia, vive en un lugar muy cosmopolita, es una persona que quiere quedar contigo, pero en estos momentos como que las circunstancias no apremian. No es porque esta persona de repente no tenga voluntad, simplemente las circunstancias no apremian, mi querido Capricornio. Puede ser de piel blanca, cabello corto, ojitos rascados, un poquito chinitos, ojitos pequeños. Me sale la carta del siete de espadas. No te creas fantasías o de repente mala leche donde no hay, ¿vale? ¿Por qué? Porque siento que a lo mejor de repente alguno de ustedes, Capricornio, sospechan que esta persona te está mintiendo. Recuerda la carta que te dice esta persona no te está mintiendo, simplemente las circunstancias no son buenas. Algún tipo de problema tiene. Ten cuidado con los mensajes que te llegan a través de las redes sociales o a través del teléfono. Parece que te quieren confundir y también ten mucho cuidado con las estafas. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cariño. La carta también del tres de oros. Esta carta de las estafas, ¿vale? La carta del tres de oros. Muchos de vosotros posiblemente te guste o no te guste, tienes que tener contacto con tu familia o a lo mejor de repente con tu ex pareja o una persona muy especial. Algunos de ustedes, Capricornio, tienen hijos con él o con ella. Inclusive tienen su propia empresa, su propio negocio. Siento que las personas que están con la cabeza caliente, la mayoría, son varones. Poco a poco se irá dando cuenta, especialmente si hay hijos. Pero esta persona en estos momentos está lo que es en el limbo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que los varones tienen lo que es un poco de barba. Mujeres también el cabello se lo recogen, cabello largo, rubio, natural o pintado. Están lo que es en un lugar donde el clima es agradable actualmente. La carta de la fuerza, mi querido Capricornio. Posiblemente puede ser que muchos de ustedes inclusive te molesta quizás el comportamiento o las acciones de tus hijos para algunos de ustedes. Elemento fuego, especialmente lo que es personas del signo Leo, pero también puede ser de cualquier otro signo. Siento que ellos de repente o ellas tienen hijos, tus hijos, ¿vale? Serías tu abuelo, abuela quizás. Siento corazón que esta persona en este momento no se da cuenta tiempo al tiempo. Tampoco es una mala persona, simplemente que está un poco confundido o confundida o no está pensando bien, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo, cariño. Todo se va a normalizar. Nunca cambies tu esencia. Tú eres especial. A veces, cariño, como dice en esa frase, a mal paso dale prisa, corazón. Mil veces sacarnos la venda de los ojos, ¿para qué? Para liberarnos, Capricornio. Para liberarnos. Yo siento que tú muy pronto vas a hacer algo nuevo, vas a empezar algo nuevo, pero primero tienes que pasar por esta situación negativa o ya lo estás pasando. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.